los aderechos ya viste este video mi 14 para los redmi 9 viene en camino así es en este caso el redmi 9 pro pues tenemos más información sobre la versión de mi 14 que va a tener dime abajo en los comentarios si tienes un redmi note de la serie 9 o de la serie 10 y si ya tienes mi 14 este dispositivo pues en teoría no iba a alcanzar mi 14 cuando apenas empezaba a filtrar el sistema nos habían dicho que no que no iba a alcanzar mi 14 que habían quedado hasta mi 13 y fue un poco de decepción aunque aparentemente xiaomi pues sintió algo de lástima por mi 13 y por estos dispositivos pero decidió mandarlos hasta mi 14 y como bien dicen los amigos de xiaomi mi 13 y mi 14 son muy muy similares tampoco cambió que no es difícil hacer que este sistema queda acomodado para esos dispositivos ahora en cuanto a qué versión de mi 14 está lista la última que vimos era la 14.0.0.1 y mediante el servidor de official miui es decir el servidor que maneja las actualizaciones de miui pues tenemos lo siguiente un rom para el redmi 9 pro versión global completamente que está siendo desarrollada la versión 14.0.1.0 esa es la última versión estable que hay y es código base 12 quiere decir que se va a quedar con android 12 eso ya lo sabíamos en la versión como vistas la 14.0.1.0 es para la región global no para la región de europa código base 2 quiere decir que está solo con android 12 de nuevo viene de una fuente 100% confiable y esto qué quiere decir pues quiere decir que el desarrollo ya ha avanzado a una versión más estable una versión que podríamos ver pues bastante rápido en formato mi pilot así es para el redmi 9 pro de nuevo equipos que en teoría no iban a tener miui 14 ahora viendo sobre la fecha posible los amigos de xiaomi y nos dicen que a mediados de marzo yo personalmente creo que para finales de febrero inicios de marzo veríamos esta exposición en el redmi 9 pro con otros dispositivos de la serie redmi 9 llegando muy pronto porque porque se ha lanzado en verdad muy muy rápido todas las actualizaciones de mi 14 ha llegado súper súper rápido se entiende por qué no viene prácticamente igual que mi 3 entonces si dice 14 aunque pues son prácticamente nuevas funciones que 13 que esto deja abierta la posibilidad a una futura miui 14.5 con más funciones que es así llegarían sólo a ciertos equipos en todo caso si tienes un redmi 9 pro o cualquier equipo de la familia redmi 9 en general pues deberías estar bastante alegre porque esto sólo nos pone más cerca de recibir la actualización y poder ver si las optimizaciones pequeñas que nos llegan son suficientes para que nuestros equipos tengan un aire nuevo de vida en este 2023 es todo por este vídeo gracias por haberlo visto darle like si te gustó si te ha gustado este vídeo y compártelo con algún amigo también suscríbete al canal con el botón rojo que está abajo y activa las notificaciones con la campanita así te voy a avisar cada que tengamos un vídeo nuevo en el canal recuerda que tenemos vídeos nuevos todos los días y vamos a seguir muy de cerca todas las actualizaciones que se sigan lanzando de mi 14 en todo este mes y en el que sigue prácticamente ya terminando toda la región global porque han avanzado en verdad muy muy rápido esto y te veo muy pronto con más vídeos aquí en dertec tv y